Hola a todos, mi nombre es Sergio Fernández, soy guionista y director del cortometraje Los Últimos. Quiero invitarlos a todos a que hoy a las 6.30 de la tarde se conecten por la red de Silent Art. Vamos a estar entregando el trailer oficial. Y nada, la cita es hoy a las 6.30 de la tarde. Chau, chau. Desperté sin saber quién soy yo, el sémino.